Señora Adriana María Barragán, Presidente del 472, funcionarios del alto gobierno, invitados del cuerpo diplomático, señores maestros y maestras artesanas, funcionarios y amigos de artesanías de Colombia, señores de los medios de comunicación, señores, señoras, amigos. Con enorme emoción y placer me dirijo a ustedes esta mañana, acompañada de nuestros invitados especiales, maestros y maestras, artesanos covenientes de todas las regiones del país, quienes hoy son los protagonistas de este motivo de encuentro. Estos artistas populares representan a los miles de hombres, mujeres, familias enteras y comunidades artesanales, que con su incansable dedicación a sus oficios ancestrales y su inagotable creatividad, nos llenan de orgullo cada día a todos en esta nación. Para ellos, nuestros artesanos es este homenaje, un reconocimiento a su consagración, tesón y extraordinarios talentos, que han sido precisamente el motor y la razón de ser durante estos 50 años de artesanías de Colombia. Dignificar su labor, visibilizar su trabajo en el plano nacional e internacional, así como empoderarlo sobre el valor de sus oficios artísticos, ha sido y seguramente será siendo nuestra misión. Pero estoy convencida de que esta no es solo una tarea de quienes trabajamos en esta entidad, es un deber de todos los ciudadanos educarnos en torno al real significado de las artesanías, pues ellas son parte esencial del patrimonio cultural que marca nuestra identidad de colombianos. Hoy, más que nunca, nuestros artistas, nuestros productos y talentos, están siendo reconocidos y apreciados en el exterior. El trabajo único y hecho a mano por nuestros artesanos no puede estar ajeno a esta realidad. Es por eso que nuestros esfuerzos en adelante seguirán enfocados en avanzar, en evolucionar y situar a la artesanía colombiana en un lugar privilegiado. En este mercado contemporáneo, todo esto, por supuesto, sin perder de vista el respeto por la tradición y las técnicas artesanales ancestrales. Quiero así aprovechar esta ocasión para agradecer al señor presidente Santos, el haberme brindado la maravillosa oportunidad de aportar y enriquecer mis días, al permitirme liderar una entidad como esta, dedicada a una labor tan noble como lo es preservar, promover y dignificar las artesanías que no son otra cosa que lo mejor nos identifica como colombianos. Así, con motivo de nuestras bodas de oro, quisimos plasmar y celebrar lo mejor de los oficios ancestrales, representando la obra de estos maestros populares en un bellísimo libro editado por la mirada experta de Cecilia Duque. De igual forma, quisimos inmortalizar este acontecimiento con la misión de una estampilla conmemorativa a los 50 años de artesanías de Colombia, que gracias al apoyo del Ministerio de las TIC y de la Empresa Oficial de Correos de Colombia 472, hoy también es una realidad el diseño de esta estampilla alusiva a la representativa máscara del Carnaval de Barranquilla, hecha por los artesanos de Galapa, Atlántico. Es otra forma de exaltar el trabajo de nuestros artistas populares. Quiero asimismo agradecer el generoso apoyo de todos los patrocinadores y aliados que nos colaboraron para esta celebración, Marca País, Grupo Sura, Suramericana, Postobón, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProExport, ProPais, Bancoldex, Superintendencia de Industria y Comercio, Programa de Transformación Productiva, Impulsa, Ministerio de Cultura, Juan Valdés, TCC, Aviatur, Satena, GHLOTS, Museo del Oro, Fundación VAT, Fundación Jericó, Cámara de Comercio Bogotá, grande gracias y muy especialmente a nuestro querido Juan Fernando Fonseca y su banda. Para terminar, señor Presidente, quiero hacerle entonces la entrega formal de la nueva edición del libro Maestros del Arte Popular Colombiano, que con el apoyo del Grupo Sura y Suramericana acabamos de publicar con las historias de vida de 74 maestros artesanos, tradicionales y contemporáneos de todos los rincones del país, la mayoría de ellos hoy aquí presentes. Es importante resaltar que los recursos que obtengamos de la comercialización de este libro serán reinvertidos en su totalidad en las comunidades participantes en este lindo proyecto a través de la Fundación Sura. Esta es sin duda una pieza de arte excepcional y un testimonio vivo de la riqueza cultural artesanal colombiana. Muchas gracias. 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 Gracias.